12 menores y 34 adultos han muerto calcinados la madrugada del martes al incendiarse un autobús con matrícula de Macedonia del Norte en una autopista en el oeste de Bulgaria a unos 40 kilómetros al sur de Sofía. Solo 7 personas de las mínimo 52 que viajaban a bordo lograron sobrevivir al saltar del vehículo y fueron trasladadas con quemaduras y heridas leves a un hospital de la capital donde siguen internados en estado estable. Al lugar del siniestro se desplazó Boyko Raskov, ministro interior búlgaro, desde donde informó de que entre las diversas hipótesis que se manejan no se descarta que el conductor se quedara dormido o muriera antes que el resto, razón por la cual no habría podido abrir las puertas para que los viajeros se salvaran de las llamas. Los primeros informes de la policía local señalan que el autobús que estaba volviendo de una visita turística a Estambul pudo haber chocado contra un bordillo o una barandilla, tras lo que se podrían haber producido una explosión que destruyó el vehículo por completo. El accidente cuyas causas se están investigando se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en la autopista Struma que une Sofía con Blagolgrad, desde donde el autobús iba a dirigirse a la frontera con Macedonia del Norte.